Muy bien, entonces nuestro tema el día de hoy es áreas del desarrollo, de las cuales tendríamos que abordar el tema de la evaluación, el diagnóstico y la intervención. Y para que esto sea posible, vamos a necesitar tener alguna otra información, un marco teórico que nos permita hacer criterios de evaluación y de diagnóstico y sobre todo de intervención. Entonces, esta ponencia la he preparado en ese sentido, en poder tener primero el marco teórico que luego nos permita concluir en la evaluación, el diagnóstico y la intervención. Si en algún momento hubiera alguna duda, por favor, estoy para poder responderla en caso lo requiera. Entonces, recordemos que las áreas del desarrollo en el control CRED son parte importante y se suma al resto de actividades que tenemos dentro de los procedimientos CRED. Entonces, de repente podríamos recordar algunos conceptos básicos de lo que es el control de crecimiento y desarrollo. Recordemos que los controles CRED son un conjunto de actividades que permiten la detección temprana de los riesgos y alteraciones y trastornos que puedan presentarse en el desarrollo de la infancia. Y esto de identificarlos y poder controlarlos viene a ser un procedimiento, la verdad, bastante importante y un gran aporte que CRED hace a nuestro sistema de salud. Y podemos, a través de este control, identificar problemas, alteraciones oportunamente para poder ser de ayuda y de apoyo para la familia, para los padres. CRED es un control de salud periódico al que todo niño menor de 5 años debe de asistir, sobre todo en esa edad con prioridad, pero esto incluye al escolar y al adolescente. Entonces, creo que si vamos a tratar lo que es áreas del desarrollo, evaluación, diagnóstico e intervención dentro de lo que es el procedimiento CRED, es importante que recordemos algunos conceptos, algunas premisas. Entonces, este es el cuadro de control que propone la norma, es el esquema de periodicidad. Estas son las edades en las que el niño debe ser citado y debe visitar sus controles CRED y en estas edades que el niño visita, nosotros debemos de cumplir ciertos procedimientos en CRED, ciertos procedimientos importantes y que a veces podrían ser repetitivos, pero que son básicos para identificar la problemática de la infancia o alguna alteración o problema en el desarrollo. Entonces, este cuadro es importante que lo tengamos en cuenta porque este va a guiar la intervención, el diagnóstico, el seguimiento que le podemos proponer y hacer al paciente. Entonces, según este cuadro podemos ver que son 33 visitas las que el niño va a hacer a su control CRED y creo que esa cantidad es lo suficiente y bastante para que no se nos pase ninguna alteración o un problema, como por ejemplo en caso de trastorno del espectro autista. Entonces, es importante saber que CRED tiene tantas oportunidades de revisar y controlar al niño, como para poder efectivizar este tratamiento. Bueno, aquí les quiero recordar algunos de los procedimientos que en CRED debemos de hacer, ¿no? Siguiendo la norma 137 y también con el enfoque del desarrollo infantil temprano, el DIT, ¿no? Entonces, debemos empezar según lo que propone la norma, saludando al paciente, presentándonos, ¿no? Quién es el profesional por el cual va a ser atendido y recordemos también que debemos tratar tanto a los padres como al niño por su nombre, ¿no? La norma también nos recuerda que CRED ha tenido cambios en su equipamiento, en sus materiales, ¿no? Y que debemos de prestar el ambiente necesario para que este niño sea atendido. Recordemos también que la bioseguridad es parte importante de nuestra atención y que debemos de atender a un niño despierto con sus padres o con su cuidador siempre, ¿no? Y que sería muy importante la revisión de la historia clínica previamente, antes de la atención, para que la familia y el niño sientan de que aquí hay una atención secuencial, una atención con conocimiento, ¿no? De la anterior que se le dio y bueno, tal vez esperando resultados o esperando cumplimiento de compromisos que la madre haya tenido en la anterior consulta, ¿no? Entonces, CRED tiene ciertos procedimientos que siempre vamos a hacer que no debemos de olvidar, ¿no? Por ejemplo, les voy a recordar alguno de esos, de estos procedimientos para que luego podamos ubicar dónde es que está, pues, la evaluación de las áreas del desarrollo, ¿no? Bueno, este es un orden, digamos, algo pedagógico para tener un orden porque también podríamos empezar de diferente manera, ¿no? De modo que el niño se adapte, tal vez podríamos empezar por las áreas de evaluación, de modo que podamos empezar jugando, pero bueno, todo va a depender de la situación y la condición también en la que el niño y la familia se acercan a la consulta. Entonces, podemos, debemos recordar que el control de crecimiento y desarrollo inicia con un peso y una talla, ¿no? Como medidas antropométricas, el perímetro cefálico y perímetro toráxico, el cual debe ser tomado con mucho cuidado y con efectividad porque tiene criterio de diagnóstico. Y luego pasamos a lo que es la, el examen físico, un examen físico cefalocaudal, el cual debe ser minucioso, es, pero no, no significa que por el tiempo que tenemos de atención sea cualquier, cualquier procedimiento, ¿no? Tiene que ser ágil, pero no deja de ser minucioso, ¿no? Y dentro de esta evaluación no debemos olvidar que tenemos como tarea siempre evaluar la capacidad auditiva y de visión del niño, ¿no? Son procedimientos importantes que tenemos que hacer en cada control. Recordemos que si el niño tuvo algunos problemas al nacer o bajo peso al nacer o su condición de prematuro, puede poner en riesgo, ¿no? La capacidad de audición y visión y hay que siempre estar controlando. O recomendar a la madre que siempre ella también esté atenta a cómo está la audición y la visión en el niño, que son parte importante en el desarrollo, ¿no? De todas las áreas. Recordemos también que nos toca hacer la evaluación de reflejos, sobre todo en la condición de neonato, como un seguimiento al neurodesarrollo, ¿no? Y luego hacemos la evaluación de cadera y de pie plano, ¿no? En la evaluación de cadera tratamos de efectivizar la evaluación, tenemos varias técnicas, podemos tomar en cuenta que está la de Barrow y Ortolani, está la asimetría de pliegues como un complemento, ¿no? A las maniobras de evaluación. Recordemos que ya tenemos varios artículos en donde menciona que la población en Sudamérica tiene, ¿no? En gran porcentaje asimetría de pliegues, por eso es importante que se complemente con alguna maniobra de evaluación o que también, pues, vayamos a la ecografía o a los rayos X para complementar y descartar desplasia de cadera. Tenemos también la evaluación de Galdiassi, tenemos también la discrepancia en la longitud de las extremidades, tenemos también el tren de Lemburg, ¿no? Para la evaluación de la cadera. Y bueno, ahí es donde llegamos a la evaluación de las áreas del desarrollo y ahí tenemos el desarrollo motor, el desarrollo cognitivo, el social afectivo y, bueno, la comunicación, la cual comprende el desarrollo del lenguaje y habla y, pues, permite la comunicación del niño, ¿no? Entonces, esas cuatro áreas son las que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a tratar de enterarnos un poco más, de tener mayor información que nos permita, este, poder hacer esta presunción diagnóstica, un plan de intervención, ¿no? Pero recordemos que la bibliografía actual ya no menciona solo las cuatro, sino nos menciona que existe un área que es la sensorial, ¿no? Desarrollo sensorial o sistema sensorial. Bueno, entonces, si no tienen alguna duda, vamos a continuar. Es importante también recordar lo que la norma 137 nos propone y le dice al profesional enfermero o enfermera que puede, cómo debe trabajar, ¿no? La norma 137 es clara y nos dice que nosotros profesionales, enfermeros o enfermeras dentro de CRED podemos hacer una valoración. La que implica recopilar la información, organizar la información, tener el registro de los datos, utilizar instrumentos, ¿no? De evaluación, de observación, de entrevista, de exploración física que nos ayude, ¿no? Al diagnóstico. Y, bueno, también podemos, este, trabajar haciendo un seguimiento al niño. El seguimiento viene siendo las citas o las visitas domiciliarias que también le podemos hacer. Y por la valoración nosotros podemos establecer un diagnóstico, ¿no? Hacemos un análisis de todos los datos que se ha recolectado en esta valoración y vamos a identificar los problemas reales y potenciales y de modo que podamos proponer una presunción diagnóstica que nos permita también establecer la intervención, ¿no? Y dentro de la intervención la norma nos dice que involucra todas las actividades y acciones que vamos a seguir, ¿no? El cual puede ser a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de la comunidad, con el objetivo de modificar o disminuir estos factores de riesgo, ¿no? Entonces, la norma nos permite proponer y hacer todas estas actividades que hoy vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Y, bueno, no olvidemos también que todo lo que se trabaja en CRED, además de tomar en cuenta mucho lo que la norma 137 propone, nosotros también tenemos el enfoque del desarrollo infantil temprano, ¿no? El DIT, el cual ahora es de prioridad en la política pública y sabemos que el niño y la niña son sujetos de derecho, el Estado y la sociedad deben reconocer y garantizar sus derechos, ¿no? Y los de salud sabemos que la primera infancia es la mejor inversión, por lo tanto, CRED es uno de los servicios que trabaja directamente con la infancia en las personas. Trabajamos en el primer nivel de atención y somos los más indicados para identificar alteraciones, problemas y riesgos en el desarrollo del, en el crecimiento y desarrollo del niño, ¿no? Y sabemos que la intervención oportuna y adecuada en los primeros años de vida va a reducir los riesgos y enfermedades y la deserción escolar que pudiera haber en los niños, ¿no? Como consecuencia de, de no haber sido tratados oportunamente, de no haber recibido apoyo, guía a nivel de la familia, ¿no? Entonces, estos datos vienen siendo importantes para poder centrarnos y ubicarnos en, en las áreas del desarrollo. De repente también importante va a ser recordar, ¿no? Algunos conceptos como por ejemplo crecimiento y desarrollo, ¿no? ¿Qué es crecimiento y qué es desarrollo y de qué forma se complementan? De repente alguien quiere participar, puede agregar algún, algún comentario. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar y recordemos que crecimiento vendría a ser el incremento de la masa corporal, el cual está regulado por factores genéticos, nutricionales, neuroendocrinos y socioeconómicos y se mide por variables antropométricas como son el peso, la talla y el perímetro cefálico, ¿no? Y luego tenemos lo que es el, el desarrollo, que es un proceso dinámico y progresivo en la adquisición de las destrezas y habilidades y capacidades cognitivas y motoras y sociales y de comunicación, ¿no? Y en comunicación hacemos referencia a lo que es el lenguaje y el habla y está influenciado también por factores genéticos, culturales y ambientales. Entonces, estos dos conceptos son importantes, son clave y son básicos para que nosotros podamos enfocarnos en lo que es el procedimiento de la atención CRED y en qué parte está el área del desarrollo, que es la que queremos evaluar, plantear una presunción diagnóstica, una intervención, ¿no? Entonces, tenemos crecimiento y tenemos desarrollo y claramente todo lo que vamos a hablar ahora se encuentra en el área del desarrollo. Las áreas del desarrollo son las que van a ser evaluadas y son las que nos van a permitir tomar medidas de promoción y prevención también en la salud del, del niño en cuanto a alteraciones y riesgos en su desarrollo, ¿no? De repente sería importante también recordar el concepto de, de desarrollo, ¿no? El desarrollo en los niños, sobre todo de cero a cinco años, muestra grandes cambios, ¿no? Los primeros cinco años de vida son, son importantes, el niño enfrenta grandes retos, cumplir los retos y los logros que la tabla de desarrollo pide es, es grande, es grande lo que el niño tiene que, que lograr y requiere del apoyo de la familia, de estímulo constante, ¿no? Y estos cambios no sólo están en relación a la, al incremento de la masa corporal. Este desarrollo también hace referencia a cambios y logros en el desarrollo motor, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo social afectivo y en el desarrollo del lenguaje y el habla, ¿no? Entonces, las cuatro áreas van a ir progresando y cambiando de modo secuencial, siempre, primero viene a ser la motora, la motora va a ser la que le va a dar base a todas las áreas, los logros del desarrollo motor, tanto en la motora fina y en la motora gruesa, van a permitir abrirle espacio al desarrollo cognitivo, ¿no? El desarrollo cognitivo se complementa con el desarrollo motor, de modo que le dan paso al social afectivo. Se complementan todas estas áreas, de modo que le pueden dar paso y le dan apertura al desarrollo de la comunicación y lenguaje y habla, ¿no? ¿Por qué lenguaje y habla está al final? Porque el hablar viene a ser motora fina y para hablar necesitamos una, un desarrollo cognitivo, ¿no? Nosotros hablamos cosas con coherencia, cosas con conocimiento, ¿no? Y además hablamos siempre en un contexto social, ya sea de aprendizaje, ya sea social, amical, familiar, ¿no? De afecto. Entonces, las tres áreas previas le dan paso a que se desarrolle la comunicación, ¿no? Entonces, los niños crecen y maduran a velocidades muy distintas. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Experimentan cambios progresivos, secuenciales, y a medida que van creciendo y van madurando, estos cambios pueden tener un ritmo, ¿no? Y cada niño tiene un ritmo diferente, maduran en diferentes condiciones, situaciones, por diferentes contextos, en diferentes tiempos, ¿no? Tampoco es que el niño sea un reloj y que cumpla los objetivos del desarrollo cada que, cada tiempo que, que la tabla o el, el test peruano, digamos, lo proponga, ¿no? Entonces, de todas maneras hay que tener consideración en los tiempos, ¿no? De, de logro de, de los niños. Y cada periodo posee patrones definidos, ¿no? Hay hitos importantes que sí son de base y nos permite guiar y controlar el desarrollo del niño, ¿no? Entonces, los hitos tenemos que saber cuáles son estos hitos, de modo que sabemos cuál es lo básico necesario que el niño tiene que lograr en la medida que va llegando a cierta edad, ¿no? También cuando hablamos de desarrollo, ¿no? Que ya estamos encaminándonos a conocer las áreas del desarrollo, es importante recordar que el desarrollo tiene características, tiene factores y tiene principios. Entonces, estas características, factores y principios son importantes que nosotros, quienes trabajamos de repente en CRED o, o tengamos la oportunidad de trabajar en CRED, las conozcamos, las tengamos en cuenta porque también nos permiten un criterio de diagnóstico, ¿no? Si se rompen alguna de las características dentro del desarrollo, pues nos daremos cuenta de que algo está pasando y no está dentro de los parámetros normales, digamos, ¿no? Entonces, de repente puedo ayudarles a recordar un poco estas características, factores y principios, de modo que nos podamos, este, planificar, organizar mucho mejor en lo que es el diagnóstico, intervención en las áreas del desarrollo, ¿no? Entonces, las áreas del desarrollo tiene características, ¿no? Es progresivo porque de no haber patología, entonces los niños van a ir logrando ciertas habilidades y funciones de modo progresivo, para ello requieren de adaptabilidad y de optimizar las actividades motoras, ¿no? También recordemos que el desarrollo es continuo porque existen ciertos cambios, ¿no? Que el niño vive y normalmente vamos de condiciones más simples a las más complejas, ¿no? Entonces el niño va estructurando su desarrollo de este modo y día a día va logrando retos más complejos, ¿no? También recordemos que el desarrollo tiene una secuencia, no hay una secuencia a seguir, hay retos que primero debemos de cumplir, como por ejemplo que primero levanta su cabeza, controla su pecho, su cuello, ¿no? Tiene fuerza para levantar la cabeza y progresivamente irá sentándose, luego irá gateando, luego irá caminando o parándose con apoyo, parándose de modo independiente, luego está la marcha con apoyo y luego la marcha independiente, ¿no? Entonces hay una secuencia, una secuencia fija y constante que sostiene el desarrollo del niño. Bueno, y también decimos que o recordemos que una de las características del desarrollo es que esta es irreversible. Normalmente el niño no tendría por qué perder habilidades que ya había logrado, ¿no? A veces cuando estamos en consulta solemos escuchar con frecuencia que la mami, papi o el adulto significativo que acompaña al niño nos dice que el niño ya hablaba, ¿no? Y mencionaba papá, mamá y algunas otras palabras más y ahora pues no, no, no tiene esas palabras, ¿no? No las usa y ya no las vemos y no incrementa tampoco sus habilidades en relación a la comunicación y al habla. Entonces son condiciones y situaciones que para nosotros que trabajamos en CRED tendrían que ser de alarma, de precaución y de una mayor evaluación, ¿no? Entonces es importante recordar y tomar en cuenta las características. También sería importante que recordemos a algunos factores del desarrollo, ¿no? Recordemos que el desarrollo está sujeto a factores genéticos. Todos estos factores que voy a mencionar van a influenciar, ¿no? Algunos de manera positiva, tal vez de manera negativa también, la forma en que el niño va a desarrollar, ¿no? Entonces tenemos factores como la maduración, factores genéticos, factores de la alimentación, factores de ejercicio, factores de aprendizaje, los hábitos y las costumbres y la crianza en el hogar, la estimulación que recibe por su entorno familiar y el contexto social y cultural en el cual también forma parte de su crianza y de su forma de vida, ¿no? En cuanto a la maduración, con frecuencia ocurre en la consulta que vienen papi, mami y sobre todo en los niños de tres años, tres años, dos meses, a veces dos años, diez meses, ¿no? Y nos dicen que el niño no está hablando, no pronuncia algunas palabras, que ya a su edad ellos pueden ver que otros niños sí lo hacen y les preocupa mucho, digamos, lo lento o la falta que tiene de desarrollo el lenguaje y el habla. Entonces, a veces es complicado porque la explosión del lenguaje y el reto de hablar, ¿no? Y de pronunciar y de mostrar habilidades de la comunicación están sujetos también a la forma de la crianza y a la maduración. Si el niño todavía duerme con su mamá, usa pañal, toma biberón o está lactando, pues tiene condiciones de crianza de bebé y a veces estas características no ayudan, ¿no? A que el niño avance, progrese y nos muestre las habilidades adecuadas para la edad, ¿no? Es un niño más abervadito, un niño más sobreprotegido y a veces esta sobreprotección evita, no perjudica que el niño se desenvuelva, ¿no? De modo más independiente, más libre, alcanzando los retos del desarrollo. Bueno, y también recordemos que el desarrollo tiene principios, ¿no? Hay principios importantes en el desarrollo que nosotros que elaboramos en CRED, enfermero o enfermera, debemos recordar. El principio de la individualidad, ¿no? Cada niño es particular y por eso la atención en CRED es individual. Atendemos y debemos atender un niño a la vez porque tiene necesidades propias y además como somos promoción y prevención y en nuestras manos está el identificar alteraciones, riesgos reales o potenciales, tenemos que dedicarle especial cuidado, ¿no? A la evaluación de cada niño. También tenemos el principio de periodos óptimos. Recordemos que la edad de cero a cinco años es un tiempo en el que el niño aprende muchas cosas, vive muchos cambios y tiene muchos logros y por lo tanto este es un periodo en el que nosotros tendríamos que ser constantes guías y motivadores para los padres, para que ellos lo apoyen al niño con constante cariño, apego positivo y mucho estímulo, ¿no? De modo que esta edad sea efectiva en cuanto al logro de sus objetivos y de los retos del desarrollo, ¿no? El principio de influencia social y cultural es que cuanto la familia haga, porque involucra atender al niño, siempre va a involucrar a la familia a lo que papi, mami y el entorno pueda hacer por él, necesita apoyo, necesita tiempo de calidad, ¿no? Necesita de esparcimiento, de juego y de expresión de cariño. Entonces este principio es importante. El principio de la acción y la experimentación va a ser, hace referencia al hecho de que el niño necesita vivir una experiencia para que luego pueda hacer una integración o consolidarse en el aprendizaje, ¿no? Entonces es importante que los padres sepan interactuar con sus niños, sepan compartir los tiempos, compartir las experiencias, compartir vivencias, compartir sobre todo actividades de juego, que es lo que al niño lo alimenta, lo enriquece, alimenta su autoestima, ¿no? Y sobre todo le da bases a su desarrollo, ¿no? Y aquí está el principio de la actividad lúdica y de juego, que es lo que les mencionaba, el niño solo, o sea, la forma de acercarnos a ellos, plantear una evaluación es jugante, plantear una intervención es jugante, plantear una atención temprana, una sesión de intervención, de estimulación es jugante, o sea, todas las actividades que podamos hacer al niño tiene que estar en el marco del juego, un juego simbólico, un juego representativo, dramático, imaginario, sin dejar de ser organizado, secuencial y planificado, ¿no? Entonces el juego y tener estrategias de juego como profesionales de CRETE siempre va a ser importante para poder tener estos alcances y esta estabilidad, digamos, de la evaluación de las áreas del desarrollo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya nos vamos adentrando a lo que son las áreas del desarrollo infantil y es importante mencionar que los niños durante su desarrollo y de acuerdo a su edad muestran habilidades y logros y estas áreas las van mostrando secuencial y oportunamente. Estos logros se reconocen mejor si se valoran según las áreas del desarrollo. Las áreas del desarrollo nos permite organizar las habilidades del niño, nos permite secuenciarlas, nos permite hacerle un seguimiento, nos permite evaluarlas, ¿no?, para saber si hay algún problema, un riesgo, una alteración. Entonces, y también recordemos que el desarrollo varía de un niño a otro y que cada niño es único, con un ritmo diferente en su desarrollo. Como profesionales de la salud, enfermeros y enfermeras que trabajamos en CRETE, creo que esta es una premisa que siempre tenemos que recordar cuando evaluamos y valoramos a un niño, ¿no? El desarrollo varía de un niño a otro. Cada niño es único y con un ritmo diferente en su desarrollo, ¿no? Esa es una premisa importante que debemos recordar. Y acá están las áreas del desarrollo infantil, las que vamos a ir desarrollando en esta tarde. Tenemos primero, ¿sí? La primera en que debe ser ubicada siempre es el desarrollo motor, ¿no? El desarrollo motor es la primera, los primeros retos que el niño enfrenta. Debemos de ser conocedores de los hitos del desarrollo motor. El test peruano es un gran referente en esto, en la evaluación del desarrollo. Y además, a través del desarrollo motor, podemos ir haciendo un seguimiento de las habilidades, cambios y agilidad que el niño va viviendo en relación también a la motricidad gruesa, a la motricidad fina, y cómo el proprioceptivo y el vestibular van trabajando y empujando esta área, permitiendo la transición de la motora gruesa a la motora fina, ¿no? Después de trabajar el desarrollo motor, de conocerlo, el siguiente es el desarrollo cognitivo. Entonces, el desarrollo cognitivo es parte importante del desarrollo del niño, permite conocer el pensamiento del niño, la atención, la memoria, su capacidad de resolución de problemas y sus habilidades para el aprendizaje. Y cuando hablamos de cognitivo, vamos a tener que hacer mención a las funciones ejecutivas y a las inteligencias múltiples, ¿no? Lo que la bibliografía actual propone para poder entender mejor el cognitivo. Luego está el desarrollo social afectivo, un área muy importante, ¿no? Que permite valorar la interacción que tiene el niño con los demás, su capacidad de expresar sus emociones, sus sentimientos y de regular también sus emociones. Y sobre todo, un punto muy importante para el mejor desarrollo social afectivo es que este niño tenga habilidades sociales y que la familia no olvide de criar y educar al niño en valores. Y nosotros que trabajamos en CRED también tenemos que promover eso recordándole a la familia que proporcionarle habilidades sociales en casa para que se pueda desempeñar en el contexto escolar no es importante. Y que la crianza en valores siempre van a ser base para que pueda él socializar mucho mejor con el resto de amigos o de sus pares, ¿no? Cuando los niños entre sí se respetan, comparten, es bastante bueno, es una buena base para que ellos puedan establecer vínculo de amistad, ¿no? Y bueno, luego está el desarrollo de la comunicación. La comunicación comprende al lenguaje y al habla dos condiciones o dos situaciones muy importantes que también nos permiten seguir, ¿no? El desarrollo del niño. El lenguaje va a tener una connotación cognitiva y el habla va a hacer referencia a lo que es la pronunciación, la articulación, ¿no? Y ambas, pues, hacen posible la comunicación. Y si tomamos en cuenta la bibliografía actual, vamos a ver que ahora hay un área más que es el desarrollo sensorial y en alguna bibliografía también está como sistema sensorial, ¿no? Y bueno, yo compartiendo esta información con los estudiantes en la universidad, ellos le dan un nombre a esto y le han dado una ubicación que me parece muy acertado. Ellos dicen que esta área es la mamá de todas, ¿no? Porque el desarrollo sensorial va a empujar cada una de las áreas. No va a permitir el desarrollo y la complementación de cada una de las áreas de modo que el niño logre todas sus habilidades y se pueda desempeñar como un adolescente, un adulto con todas sus habilidades y sus capacidades de aprendizaje, socialización y comunicativas, ¿no? Y poder enfrentar, pues, todos los retos del desarrollo. Entonces, esa es el área que se viene sumando y ojalá que quienes trabajamos en CRED, sobre todo tenemos mucho interés de repente en trabajar la atención al niño, pues, tengamos la consideración ya en esta área y sumarla, ¿no?, a nuestra forma de trabajo, a nuestro criterio, a nuestro pensamiento, de modo que sirva como un recurso más en la evaluación, en la estimulación, en la atención temprana y en la intervención, ¿no? Entonces, esa es el área. Y bueno, les mencionaba también que en esta parte de la exposición estamos dando conceptos básicos, ideas básicas que nos van a permitir, pues, trabajar cada una de las áreas, ¿no? Y algo importante que tenemos que recordar son que tenemos funciones ejecutivas, ¿no? Las funciones ejecutivas son parte importante del desarrollo cognitivo, las voy a ir desarrollando cuando les presente el desarrollo cognitivo, pero recordemos que funciones ejecutivas forman parte de la bibliografía no tan actual, bueno, ya viene de hace un tiempo, pero es importante que los profesionales de la salud la conozcamos, puesto que las funciones ejecutivas son habilidades cognitivas que te permiten llegar a una meta. La región del cerebro implicada en estos procesos se localiza en el óvulo frontal. Las funciones ejecutivas son indispensables en el día a día de todos los individuos, pues permiten la toma de decisiones, la elaboración de planes, la adaptación a los cambios en el entorno, la solución de problemas, el autocontrol y la regulación, ¿no?, de sus emociones y de su conducta. Y las funciones ejecutivas el niño las va construyendo por el modelo que tiene de los padres, es cómo los padres van solucionando sus problemas, van enfrentando sus problemas en el día a día, cómo se organizan, cómo viven. Es lo mismo que ellos van a ir tomando como modelo para que en lo sucesivo enfrenten de ese modo también sus problemas del día a día. Bueno, entonces, esta imagen habla de las funciones ejecutivas y los procesos que tiene, ¿no? Cuando hablamos de funciones ejecutivas, requerimos de una representación, una planificación, una ejecución y una evaluación. Les voy a ir explicando de repente mucho mejor cuando estemos en el desarrollo cognitivo. Muy bien, entonces, hay señales que nosotros podríamos reconocer y que a veces las vemos en el día a día, pero no nos damos cuenta que viene y tiene un nombre. Se llama funciones ejecutivas, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño tiene dificultades en la organización de su entorno, uno de sus juguetes tiende a perder las cosas cuando va al jardín, cuando va al colegio, lleva un juguete y no vuelve más, no sabe dónde está, tampoco se acuerda qué pasó, dónde lo dejó, ¿no? O siendo un poquito más grandes, tienen dificultades para mantener una habitación, un escritorio, un armario limpios, ordenados y organizados, pues ya nos está haciendo referencia a que hay dificultades con las funciones ejecutivas, ¿no? Cuando tenemos problemas con el manejo del tiempo, estamos llegando tarde a alguna cita, a alguna actividad, siempre llegando tarde, ¿no?, a algunas cosas que nos citamos, entonces también está haciendo referencia a una desorganización, a las funciones ejecutivas. Y los problemas en el desempeño escolar, que son del área cognitiva, también están haciendo referencia a las funciones ejecutivas, porque si el niño tiene dificultades en recordar su nombre, el nombre de su mamá, de su papá, por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero constantemente en consulta les preguntamos, ¿no?, hacemos una pequeña entrevista personal, les preguntamos cómo se llama tu mamá, y el niño te vuelve a decir, mamá, ¿cómo se llama tu papá? Papá, dicen, ¿no?, y entonces le preguntamos a la familia si es que no le han enseñado, o es que qué pasó, porque no está, ¿no?, haciendo referencia al nombre de sus padres. Y los padres dicen, siempre le enseñamos, siempre le preguntamos, pero igual él no está logrando aprender, ¿no?, y no menciona nuestros nombres. Entonces, ahí ya tenemos, ¿no?, una señal de que el área cognitiva está mal, por supuesto, pero ¿en qué está mal? en sus funciones ejecutivas. ¿Y qué hay en sus funciones ejecutivas? Lo que anteriormente les mostraba, ¿no?, una representación, una planificación, una ejecución, para luego hacer una evaluación. Entonces, tal vez una de estas entradas podría estar siendo poco efectiva, de modo que el niño no está consolidando su aprendizaje. Bueno, varias cosas que podemos ir hablando cuando desarrollemos funciones ejecutivas o cognitivo. Bueno, también con frecuencia nos preguntamos y los papás nos preguntan qué podemos hacer si quisiéramos ayudar, ¿no?, en instalar y desarrollar funciones ejecutivas. Bueno, las funciones ejecutivas se alimentan de manera muy simple, con el tiempo de calidad que podemos pasar con nuestros hijos, ¿no? Y podemos empezar desde muy pequeñitos, como están aquí en la imagen, aún siendo de repente niño de un mes, dos meses, tres meses, seis meses, siete meses, pasar tiempo con ellos, hacer actividades que permitan la socialización, la comunicación, que entiendan que hay afecto de por medio, el juego, ¿no? Como les mencionaba, la mejor forma de llegar a los niños van a ir instalando funciones ejecutivas. Cuando ya son más grandes, el compartir tiempo y juego con la familia, los padres, los amigos, ¿no? Los pares, ideal siempre es que el niño juegue con sus pares, niños de la misma edad van a ir construyendo funciones ejecutivas porque éstas se construyen de los problemas, las necesidades y las dificultades también que el niño tiene que enfrentar en el día a día y cómo se organiza, ¿no? Cómo resuelve estas dificultades. Y bueno, algo importante también que hay que recordar y saber cuando hablamos de áreas del desarrollo es recordar lo que son las inteligencias múltiples, ¿no? Las inteligencias múltiples es una propuesta de Garner que no entra en contradicción con el concepto de inteligencia que tenemos actualmente. Al contrario, propone las inteligencias múltiples para apoyar y ampliar el concepto de inteligencia que tenemos, ¿no? No solo es inteligente el niño que suma, resta, resuelve problemas de matemáticas, ¿no? También hay otro tipo de inteligencia. Garner dice que todos tenemos ocho inteligencias y unas de ellas trabajan a más alto nivel de modo que nos permiten ciertas características también de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, de nuestro modo de aprender. Y entre estas tenemos la lingüística que es la que hace referencia a leer, a la capacidad de narrar, de hacer cuentos, de gustarnos todo lo que viene a ser letras, ¿no? La lógica matemática que hace referencia, por supuesto, a habilidades en la matemática. La corporal sinestésica que hace referencia al deporte, al baile, al movimiento, a las manualidades. La visual espacial que te permite imaginar, visualizar, diseñar, la musical que tiene toda la relación con los instrumentos, el oído, la entonación, la música, ¿no? Y la interpersonal es aquella en donde las personas tienen facilidad de la comunicación, de la exposición, de, qué sé yo, ser convincentes con su discurso, ¿no? Y creo que todos los que trabajamos en salud tenemos que tener esta cualidad interpersonal porque continuamente estamos hablando con el paciente, explicándoles la problemática, la presunción diagnóstica, las probabilidades, cuál es el estado del paciente, explicando, haciendo actividades de promoción, prevención, sesiones educativas. Y, bueno, tenemos que tener un interpersonal que nos permita hacer todo esto, ¿no? Y, bueno, está la intrapersonal, que son las personas que disfrutan de estar solos y que en ese espacio de estar solos logran todos sus objetivos, tienen sensación de que están construyendo algo, no necesitan o no dependen de un contexto social, un entorno social, amigos y amigas para lograr los objetivos, ¿no? Y, bueno, naturalista, que es la persona que le gusta convivir con la naturaleza, ¿no? Las personas tenemos que ser muy respetuosas del medio ambiente, de los animales, saber convivir con ellos, respetar los espacios, ¿no? Que tenemos de vida y, bueno, yo creo que un ejemplo que tenemos es nuestra cultura, ¿no? Los incas, ellos han convivido siempre con la naturaleza, ninguna piedra les ha estorbado, toda piedra que aparecía en su contexto de vida, en su construcción, ha sido usada, adaptada y respetada en su forma para que también forme parte de la forma en que ellos vivían, ¿no? Entonces, esto de las inteligencias múltiples, de repente pueden revisar, leer un poco más, porque viene siendo muy importante, ¿no? Cuando uno quiere evaluar y valorar a un niño. Luego, es importante que el profesional enfermero o enfermera realice la evaluación de las áreas del desarrollo dentro de la atención CRED. Qué bueno que el día de hoy tengamos la oportunidad de recordar las áreas del desarrollo y, sobre todo, recordar que estas áreas las tenemos que revisar y evaluar durante la atención CRED, ¿no? Durante mi experiencia de trabajo en la atención CRED, yo me he chocado con muchas dificultades, ¿no? Porque a veces no consensuamos trabajo y no evaluamos. Las personas creen que CRED se dedica solo a hacer peso y talla y consejería nutricional. Y, bueno, olvidamos, ¿no?, que hay varias actividades más por hacer. Y sí sería bueno, ¿no?, que todos le pongamos empeño, ¿no?, quienes trabajamos en CRED, a evaluar las áreas del desarrollo, porque recordemos que si hay actividades y procedimientos que no hacemos, va a venir otro profesional de la línea de salud a querer hacer estas actividades, ¿no? Entonces, sería bueno ponernos las pilas y tratar de trabajar en la evaluación, diagnóstico e intervención de estas áreas. Bueno, que es a lo que ahora vamos a ir, habiendo hecho ya alguna introducción, ¿no?, al tema. Bueno, y es importante recordar que la evaluación CRED efectiva, ¿no?, una evaluación CRED bien hecha y realmente con promoción y prevención de la salud, tratando de identificar problemas reales y potenciales, tratando de ayudar al niño, ¿no?, va a trabajar en equipo con otros profesionales de la salud. Vamos a hacer diversas interconsultas, ¿no? Entonces, durante la evaluación que hagamos al niño a través de nuestro examen físico, examen de reflejos, examen de cadera, examen de pie, evaluación de visión, audición, necesariamente para poder brindarle a la familia y al niño una atención completa, integral, vamos a tener que contar con la opinión y la intervención de otros profesionales de la salud, está medicina, podemos hacer la interconsulta o derivar a odontología si encontramos en la evaluación la necesidad, ¿no?, por las caries o dificultades en frenillo, en la mordida de los niños, ¿no?, dificultades conductuales, vamos a solicitar psicología, vamos a utilizar traumatología, fisiatría, cuando hay problemas de la cadera, problemas en la postura, problemas de pie plano, de pie cabo, otorrinolaringología, vamos a necesitar neurología, oftalmología y tal vez un genetista, ¿no?, y bueno, vamos a hacer una buena evaluación, va a ser motivo de una intervención a través de la atención temprana, la estimulación temprana y la intervención temprana, ¿no?, entonces hay varias actividades que desde CRED podemos hacer para que tengamos un mejor servicio, CRED tenga, realmente, ocupe todo, todo lo que la norma 137 pide y tenga la efectividad también, ¿no?, que se requiere, ¿no?, entonces, con esa introducción yo creo que podemos ir ya a poder desarrollar las áreas del desarrollo, ¿no?, entonces como profesionales, enfermeros, enfermeras, formamos parte de un equipo de salud, nos toca estar preparados, actualizados y capacitados, debemos evaluar todas las áreas del desarrollo, ¿no?, y no olvidemos que la comunicación, lenguaje y habla forma parte de las áreas del desarrollo y forma parte de las tareas que tenemos dentro de la evaluación CRED y se comprende de todo esto en la norma 137, ¿no?, entonces, voy a avanzar con la siguiente presentación, vamos a entrar ya a lo que es la evaluación del desarrollo motor. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina